Solicitar tus vacaciones es muy fácil. Ingresa con tu usuario y contraseña. Selecciona la sede a la que perteneces y haz clic en el ícono Publicar. Luego, seleccionarás el formulario Solicitud de vacaciones. Se habilitará en la esquina superior derecha el botón Crear Registro. Das clic y se desplegará un formulario que deberás diligenciar con toda la información de tu solicitud. Allí especificarás documento de identidad, tu cargo, datos de contacto, nombre del líder inmediato. Además, detallarás fechas de inicio, finalización y reintegro a tus labores. En el campo de observaciones podrás ampliar la información de tu requerimiento. Una vez diligenciada la información, darás clic en el botón Enviar. Luego, haz clic en el botón Iniciar Proceso y Aceptar. En el ícono de la flecha podrás visualizar todos los datos de la solicitud realizada, los archivos cargados y hacer el seguimiento desde la opción Procesos. Recuerda que para esta gestión se omitirá totalmente el uso del correo electrónico. Para realizar el seguimiento, lo podrás hacer desde el aplicativo de solicitudes.